Ah, ve'le, 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 ve'le Si en fuego tiene ya su aguanto Hoy siento gran emoción poder cantarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Sureña Tu mujer es un primor, radiante como una estereña Y por su elegante anda, la admiran en Cuba entera Si en fuego yo a ti te llevo, metido en mi corazón Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Hoy siento gran emoción, poder cantarle a mi tierra Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Óyelo bien, mi hermano Si en fuego tienes un guaguantón Óyelo bien, mi hermano Si en fuego tienes un guaguantón 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 De ese trombón cienfueguero Para ese fuego me voy a abarachar, bongo 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 Tierra de hermosas mujeres como te lo regalo Para si enfuelo, me voy a guarachar, monco Para si enfuelo, me voy a guarachar, monco Para si enfuelo, me voy a guarachar, monco Yo a ti te llevo en el corazón, si enfuelo Para si enfuelo, me voy a guarachar, monco ¡Vueva, pacha! ¡Calexto, miedo! ¡Calexto, miedo!